¿Cuántos intentáis desarrollar la competencia de trabajo en equipo en vuestros estudiantes? ¿La competencia de trabajo en equipo? Bien, vale. ¿Cuántos podríais darme en menos de un 30 segundos un informe sobre el nivel competencial de todos y cada uno de vuestros alumnos en trabajo en equipo? Imposible. Bueno, pues eso va esto. ¿Vale? Eso va la comunicación que os presentamos. Entonces, es un trabajo que estamos en fase inicial ahora mismo, desarrollando en colaboración del JUSER y el grupo de investigación de Valport, Susana Olmos y María Soledad y Valda y yo mismo. Y es un sistema de seguimiento del desarrollo competencial de los alumnos. ¿Vale? Y las preguntas de investigación que nos planteamos son básicamente, en primer lugar, si es posible hacer un seguimiento del desarrollo competencial de una manera rápida y fácil o cómo podríamos hacerlo. En segundo lugar, que si los estudiantes podrían obtener de manera rápida retroalimentación y un poco de cómo va su evolución, de tal manera que se les pueda ayudar a lo largo de ese proceso. Otra pregunta que nos planteamos es que los profesores, ¿cómo veríamos un sistema de estas características implantado? ¿Qué opinión tendríamos sobre él? Y qué opinión también tendrían los propios estudiantes al respecto. ¿Vale? Y esa es la idea básica. Desde el punto de vista de investigación, bueno, pues partimos del modelo interactivo de investigación de Maxwell, en el cual el centro fundamental son las conchas de investigación y a partir de ahí, pues, organizamos el proceso de investigación. En la comunicación, bueno, lo tenemos un poquito más desarrollado, más explicado. Y lo que hemos elegido es un estudio de casos múltiples, siguiendo la clasificación de Jim, del año 2004, no, porque esta clasificación es bastante alta. Pero del año 2004, por último, la presenta, ¿no? Y concretamente se trata de un estudio de casos múltiples, en el cual lo que vamos a hacer son cuatro estudios de casos, concretamente en cuatro grados diferentes, con diferentes asignaturas, ¿vale? En el caso de Cádiz, participamos con una asignatura que se imparte en dos situaciones diferentes, con más administración y dirección de empresas y finanzas y contabilidad, concretamente en las asignaturas de ejecución de proyectos. Y en el caso de la Universidad de Salamanca, se va a llevar a cabo en el grado de pedagogía y en el de educación social, en estas asignaturas que tenéis ahí en plazo. Por lo cual, clarificamos ahí cuatro casos distintos, cuatro contextos muy distintos y muy diferentes, con asignaturas también distintas y diferentes, ¿vale? Esa es de utilizar la metodología. Pero realmente creo que es lo que queremos probar, porque realmente va a ser un piloto. Lo que queremos probar es esto, a ver si funciona así de cómo, ¿no? Que es un sistema para el desarrollo competencial, para el seguimiento del desarrollo competencial, ¿vale? Y en ese sentido, pues lo hemos diseñado sobre la base de dos elementos básicos. Uno, lo que es los procedimientos de evaluación, y otro, lo que hemos denominado la unidad de información sobre evaluación, unival, ¿vale? El procedimiento de evaluación lo desarrollamos, lo diseñamos con una herramienta que ya hemos desarrollado en el grupo de investigación, que es el IPPAT, a través del cual lo que planteamos y diseñamos son todos los procedimientos de evaluación que se llevan en todas y cada una de las asignaturas, de tal manera que tengamos ahí explícito, pues desde los criterios, instrumentos de evaluación, forma de calificación, etcétera, de todas y cada una de las asignaturas. Y por otra parte, desde esos procedimientos, lo que hacemos es que hemos integrado sobre la base de un Moodle, pues hemos integrado una herramienta que ya teníamos anteriormente, que es EvalComics, y ahora le hemos incorporado una segunda herramienta, que es GESCOMPEVAL, ¿vale? Y eso es lo que constituye para nosotros esa unival, ¿no? La unidad de información sobre evaluación, ¿vale? ¿Y cómo trabaja eso? Pues con EvalComics lo que hacemos es diseñar completamente herramientas de evaluación, instrumentos de evaluación, que podemos diseñar pues una simple lista de control, o podemos diseñar una escala de estimación, o podemos diseñar una lista de diseño semántico, o podemos diseñar una rúbrica, o podemos diseñar un argumentario evaluativo, ¿vale? O sea, cualquier tipo de instrumento de evaluación que se nos ocurra, podemos diseñarlo con EvalComics. Pero claro, hasta ahora esto pues no está funcionando, va bien, se diseñan, se crean, se tal, y además me permite hacer pues ya autoevaluación, evaluación entre iguales, ¿sí? ¿Bien? Siguiente paso. El siguiente paso es el que teníamos complicado, y era conectar las competencias y los resultados de aprendizaje con las evidencias que íbamos recogiendo en cada uno de esos instrumentos de evaluación, ¿vale? De tal forma que eso lo que hacemos es, a través de GESCOMPEVAL, gestión de competencias y resultados. ¿Qué es lo que hacemos? Y la gestión de sus dimensiones, de cómo se estructura o diseña, cada uno de los instrumentos de evaluación. Un porrino, ¿no? Me diría cuando estaba así. Un ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos una rúbrica real, porque es un trozo de una rúbrica que se utiliza completamente en la Facultad de Córmica y Empresariales de la Universidad de Cali, que es para evaluar los trabajos integrados, ¿vale? Y ahí ellos decidieron que uno de los aspectos que tenían que evaluar en el trabajo integrado era, concretamente, este resultado de aprendizaje que aparecía en la guía del título, que es solamente decidido, más decidido, como queráis, pero ellos, en la guía del título, a probar por la meca, decía que uno de los resultados de aprendizaje, que era el R4, que tenían que evaluar a través del trabajo integrado, es adquirir compromisos y hacer responsabilidades profesionales. ¿Vale? Y para eso se presentan dos, digamos, indicadores, ¿no? Que es asistencia a tutoría y adecuado cumplimiento del plan de trabajo y grado de compromiso con la tarea. ¿Vale? Bien, como veis, yo aquí en este instrumento de evaluación ya estoy conectando, diciendo ¿de dónde cojo yo la evidencia para ver en qué medida el alumno es o no competente en ese o en otro resultado de aprendizaje o competencia que queramos determinar? ¿Vale? Y concretamente, por ejemplo, por aquí tenemos el caso del estuaje, en otra de la pública, que concretamente lo que hacemos con GESCOMPEVAL es disponer de todas las competencias que hay en un curso, en una materia, o en varios cursos, como queramos, de tal manera que conectamos el instrumento de evaluación con las competencias que queremos medir en cada caso. Y al final, ¿qué obtenemos? Pues lo que obtenemos son informes de esa carta de hecho. Donde me da la información del alumno, en mi curso concreto, qué grado de desarrollo lleva de 0 a 100 en las competencias que en mi curso se van a evaluar. De tal manera que en mi curso se están evaluando todas y cada una de esas competencias, lo que hago es recoger la información que me van dando los instrumentos de evaluación y puedo tener dibujado el desarrollo competencial de estudiante de manera individual, por grupo, por grupo, por grupo clase o como queramos. ¿Vale? Pues lo que hacemos ahora es poner en práctica eso como caso práctico. Y me han sobrado un minuto. Gracias. 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 Gracias.